Una sonrisa sensual dibuja en su boca Un movimiento ritual que siempre provoca Al verte caminar, uy que miedo me darás Señorita no te fíjese en mi porque no te volveré Mamá, mamá, mamacita, quiero besar tu boquita No sé señorita, mamá, mamacita Un movimiento ritual que nunca he probado A esa extraña chica que a los hombres se engaña Pasea por el parque y al verte sonríe Señorita no me mires a mí porque Loco me volveré Mamá, mamá, mamacita, quiero besar tu boquita No sé señorita, mamá, mamacita Y al verte caminar, uy que miedo me darás Señorita no te fíjese en mi porque el loco me volveré El loco me volveré Un, dos, tres, sí Mamá, mamá, mamacita, quiero besar tu boquita No sé señorita, mamá, mamacita, mamá, mamacita Quiero besar tu boquita No sé señorita, mamá, mamacita Mamá, mamacita, 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 mamacita No sé señorita, mamacita, mamacita